El sindicato SESIF ha reiterado en las últimas horas su queja por el uso de la colaboración social para cubrir puestos estructurales dentro de la Administración Pública. La central señala que no se puede entender como legal y moralmente aceptable el uso de esta figura, por lo que exige la erradicación de la misma para poder así ofertar cuantas plazas sean necesarias para cubrir los puestos buscando el correcto y normal funcionamiento de los servicios públicos. La central explica que los ciudadanos que acceden a colaboración social, lo que definen como la esclavitud de nuestro tiempo, son privados de derechos como trabajadores, no disponen de días libres ni vacaciones y ni siquiera cotizan por el trabajo prestado, lo que les obliga a seguir consumiendo su paro acumulado aún encontrándose en situación laboralmente activa. SESIF sentencia que de seguir usándose la colaboración social debiera ser de forma residual y solo para destinar esos puestos a sectores desfavorecidos y no como consideran que ocurre en la actualidad, como mano de obra barata y sin derechos.